La semana complicada para el expresidente Ollanta Humala, esta que pasó, estuvo en estos días en el Congreso de la República citado por el tema de la compra esta del satélite francés. Y el viernes en la tarde, el juez Richard Concepción Carguancho dictaminó orden de comparecencia restringida contra el exjefe de Estado por el tema de la investigación de lavados de activos y al mismo tiempo decretó que tendría que pagar una caución de 50 mil soles. Mientras esas investigaciones continúan un hecho desconocido, ha salido también a la luz y es la forma en que desde el gobierno de Humala se permitió la salida de un buque pesquero venezolano que llegó a nuestro país para ser reparado. Fue declarado en abandono legal, donado incluso luego de un embargo a la Marina de Guerra del Perú y de pronto simplemente desapareció. Marco Vázquez y Carlos Brown con todos los detalles de su historia. Primera vez yo que domino el tema marítimo, primera vez que veo un caso similar. La verdad estoy sorprendido y asqueado a las cosas. Favor con favor siempre se paga. Ollanta compadre, eche malante, gane las elecciones del Perú. Para hablar con Nico, asignación de este año. Favor con favor siempre se paga y termina en escándalo. Un tremendo escándalo porque se ha anulado una adjudicación y posteriormente una donación. Los escándalos políticos binacionales solo se pueden conocer al final de un gobierno y tienen personajes. La señora Tania Quispe, que en ese momento era la jefa de la SUNAT, la prima de la ex primera dama Nadine Heredia. En septiembre del 2014, este colosal barco de pesca de bandera venezolana llamado Simón de Olívar. Ese barco lo compra el gobierno de Hugo Chávez, le cuesta aproximadamente 40 millones de dólares. Fue declarado el abandono legal por la SUNAT en las costas peruanas. Con la ley en la mano, la aduana de SUNAT cumplió todos los requisitos y plazos necesarios que le aplicaría a un ciudadano y a un bien peruano para, si no lo reclama, asignarlo a una entidad estatal por ese abandono legal. Prueba de ese gobierno en crisis fue que Venezuela nunca reclamó su enorme barco anclado en el Perú y, por eso, siguiendo la ley, aduanas lo adjudicó a la Marina de Guerra del Perú. Es decir, por ley, SUNAT lo donó. Grande ha sido la sorpresa al descubrir que, en junio del año pasado, el ex barco venezolano donado por ley a la Marina de Guerra del Perú, nadie sabe por qué, fue regresado al gobierno amigo de Nicolás Maduro. Disculpame mi indignación, si al peruano le rematas, ¿por qué un extranjero tiene que beneficiarse y tiene que zurrarse en las leyes peruanas que todos tenemos que cumplir, peruanos y extranjeros? El gobierno anterior se resiste a dejar de ser noticia y con un expresidente investigado por supuestamente recibir plata negra del chavismo venezolano, se resiste también a dejar de dar indicios a esos peruanos que pierden mercancías o que pierden sus objetos y que la SUNAT se los quita y los hace del Estado, ya no les devuelven esos objetos. No, acá se ha revertido, no solamente la adjudicación, sino encima también la donación, o sea, la Marina ha devuelto el barco. Ha tenido que devolverlo, claro. Entonces es increíble, y un gobierno extranjero tenga que zurrarse en las leyes peruanas y revertir algo que ya era peruano y termine nuevamente en el poder de ellos. Todos los detalles del barco de Hugo Chávez que devolvimos a Venezuela y la SUNAT de Tania Quispe, ahora en Panorama. Nuestra muy querida Nadine, compañera inseparable, le damos un abrazo a nombre de todo el pueblo venezolano, de todas las mujeres venezolanas. En el 2008, Hugo Chávez creó Pescalva, la empresa mixta socialista pesquera industrial del ALBA, una de sus entelequias conjuntas con el gobierno cubano. Para Pescalva se compraron dos embarcaciones jureleras gigantescas, el José Martí y el Simón Bolívar. Cuando hablamos del barco pesquero Simón Bolívar, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de un barco de eslora, aproximadamente 120 metros. O sea, para que entienda, para que le sea más fácil a la gente, es del tamaño de una cancha de fútbol del Estadio Nacional. Ese barco, por ejemplo, en una semana de pesca, si es una pesca exitosa, trae 3.000 toneladas, puede fácilmente abastecer durante siete días el consumo de pescado de lima y callao, durante siete días. El chavismo anunció que gastó en ambos barcos más de 75 millones de dólares y el 10 de diciembre del 2010 hizo una ceremonia para con Chávez hacerlo zarpar. Sin embargo, a los pocos meses, los barcos mostraron evidentes desperfectos, falla de potencia en los motores, en la electricidad y en las tuberías, tanto así que ambas tripulaciones empezaron a abandonarnos. Así, luego de cruzar el canal de Panamá, el barco pesquero Simón Bolívar quedó casi inoperante en Ecuador. Ese barco, al poco tiempo de operar, termina en jurisdicción peruana, en mar peruano, por motivos de busca de reparación en su estructura. ¿Y llega a dónde llega a repararse? Al cima. Al cima de la Marina de Guerra del Perú. Exacto. El periodista Ricardo Uceda ha recopilado esta alucinante historia del barco de millones de dólares, pero que con la justa navegaba en evidente estafa contra el pueblo venezolano. Según aduanas, el Simón Bolívar ingresó en junio del 2012 al Perú. Las cifras de Uceda señalan que en la cima las reparaciones subían los 11 millones de soles. Ya para hacer una reparación de 11 millones significa que has hecho un cambio en estructura, ya en lo que es las planchas, el cuerpo, el armazón, el casco de la embarcación. O sea, son reparaciones mayores. Lo cierto es que aparecieron más desperfectos en el camino, la cuenta subió, los seguros se vencieron y la tripulación venezolana se bajó y abandonó el buque. Cuando el Sima terminó sus trabajos, Venezuela increíblemente había abandonado su barco. ¿Qué pasó entonces? El barco queda abandonado. Ya cuando sucede el fallecimiento de Hugo Chávez y asume Maduro, ese barco llega entre un proceso de abandono. O sea, ¿alguien puede abandonar un barco supuestamente de 40 millones, pesquero, del tamaño de la cancha del Estadio Nacional? ¿Se puede abandonar un barco? Yo no sé, yo no sé del mundo pesquero. Fácilmente nadie lo abandonaría, pero en este caso el gobierno de Maduro lo abandonó por buen tiempo. Tanto así... O sea, Venezuela lo dejó tirado así. Lo dejó tirado, no honró la deuda y al final terminó este barco siendo adjudicado a través de la SUNAT. Para el 2014, Pescalva, creación del chavismo, estaba casi quebrada y sus trabajadores hablaban de estafa y del barco Simón Bolívar, otra estafa que estaba tirado en el Perú. Desde que fundaron la empresa, desde que pasó al público, a mixta, tenemos cuatro años paralizados y no hemos solucionado nada. Tenemos nueve embarcaciones, una en Perú, que es Simón Bolívar, una en Cuba, que es el José Martí. También los barcos Simón Bolívar y José Martí, que fueron 75 millones de dólares que le costó la nación. Y el señor Gonzalo Tobar fue a hacerle una auditoría con PDVSA y resulta que los barcos no valieron por PDVSA ni 3 millones de dólares. ¡Chatarra! Lo abandona, ¿un gobierno puede abandonar un barco? Bueno, son explicaciones que tendrá que hacer el presidente Maduro a su población, a su país. Pero acá el tema es que el barco quedó abandonado. Esos barcos están ahorita inoperativos. Uno está en Cuba, en el cual a Cuba se le adeudan 2 millones y medio de dólares. Y el otro se encuentra en Perú, se le deben también 2 millones de dólares a Perú. Así, con el barco abandonado por la empresa y su gobierno, el 12 de septiembre, Aduanas notificó su abandono legal. Paso previo, como notifican a todos los ciudadanos peruanos a la adjudicación. Y así sucedió. Entonces, se notifica y después de darle un plazo perentorio y no recibir respuesta, la SUNAT procede ya con la adjudicación. Pasó a ser ese barco peruano, ya no venezolano. Pasa a ser del estado peruano. Exacto. De ahí deciden donarlo y lo donan a la Marina de Guerra, que es otro procedimiento. El 29 de septiembre del 2014, de acuerdo a la resolución de gerencia 340, la SUNAT le adjudica como donación el enorme barco Simón Bolívar a la Marina de Guerra del Perú. Sin embargo, para junio del 2015, después de ocho larguísimos meses, los representantes de Pescalva aparecen en reuniones de coordinación con funcionarios de la SUNAT. 3 de junio, 9 horas. Representantes de la empresa Pescalva, apoderado de la República Bolivariana de Venezuela y representantes del estudio Osterling. Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas. Superintendente Nacional Adjunto de Desarrollo Estratégico. Reunión de coordinación. Sede central SUNAT. Así, en julio del año pasado, sucedió algo inesperado. La SUNAT revirtió la donación. Y el gobierno humanista, como nunca haría la SUNAT con ningún ciudadano, le devolvió el barco a Venezuela. Pero acá se ha revertido, no solamente la adjudicación, sino encima también la donación. O sea, la Marina ha devuelto el barco. Entonces es increíble. Eso no puede admitirse. Porque los peruanos que no cumplen con la SUNAT, con su pago de impuestos, se les embarga, se les quita sus propiedades, se les remata, se les publica, se les da un tiempo perentorio y después al final pierden sus propiedades de repente por no tener en ese momento la liquidez, de repente en ese momento no pudieron pagar. Agarran, agachan la cabeza y dicen perdimos. Y no es posible que muchos peruanos tengan que cumplir la ley a pie de la letra como debe ser y un gobierno extranjero tenga que zurrarse en las leyes peruanas y revertir algo que ya era peruano y termine nuevamente en el poder de ellos. La resolución de devolución del barco fue firmada por un funcionario de aduanas a favor de Pescalva. Dice que se equivocaron al donar el barco venezolano a la Marina y que eso es nulo. Piedra asegura por su parte que el gobierno anterior y su SUNAT puso a Venezuela por encima de la ley que sí le aplicó a todos los peruanos. Todos los ciudadanos que han perdido mercancías, objetos a manos de la SUNAT. Después de lo que ha pasado deberían estar en la SUNAT pidiendo y reclamando que se pueda revertir y recuperar sus bienes que les han quitado por falta de pago. Deberían, si a Venezuela le permites eso, te estás burlando de tus con nacionales, de tu gente que por miles de motivos, justificados o no, perdieron sus bienes. ¿Influyó o no influyó durante el mismo gobierno malista la evidente mano venezolana de dinero negro que hoy se investiga en la Fiscalía? Disculpame mi indignación, entonces si al peruano le rematas, ¿por qué un extranjero tiene que beneficiarse y tiene que asurrarse en las leyes peruanas que todos tenemos que cumplir, peruanos y extranjeros? Los favores siempre se pagan, solo hay que averiguar en qué más. Yo me quedo con la pregunta, ¿le hacen lo mismo a un ciudadano peruano? O sea, si mañana por abandono legal de un bien lo embargan, lo donan, yo voy y reclamo y en una reunioncita simplemente me lo solucionan y sale una norma diciendo que hubo una equivocación y le devuelven inmediatamente, se pagó absolutamente todo, quedan todavía muchas, muchas preguntas pendientes y la Marina lo entregó, acá está, tú me donaste, bueno ya no importa, pues toma, te lo devuelvo, ¿quién estaba de ministro de Defensa? Balakibi, pues Balakibi, el hombre que andaba ocupado en otro tipo de temas. Pero en fin, pero sí es cierto que la SUNAT nos debe explicaciones y bien serias respecto a esto que ha ocurrido y sobre todo porque esa SUNAT que es tan, tan despiadada con otros ciudadanos peruanos, en este caso se vuelve así de flexible. Y bueno, y hablando del congresista Vieira, mañana se tendrá que ver cuál es finalmente su futuro político, él no sabe si va a seguir o no ya dentro de lo que es la bancada de peruanos por el cambio, hasta ayer por lo menos el propio Vieira señalaba que su suerte estaba echada porque había sido acusado de filtrar mensajes internos que estaba en el teléfono Vía Téreira. Sin embargo, en una entrevista dada hoy en Perú 21, Carlos Bruss señala que de darse la separación, prácticamente ya la está anunciando, no sería por la filtración, sino por un proceso disciplinario, por un tema de falta de confianza. ¿Cómo se probará eso? ¿Qué es eso? Así en términos objetivos. A ver pues cómo nos lo cuentan. En fin.